¡ILUMENACION! Esta película es de Illumination, así es, es una franquicia, bueno, es un estudio muy importante con el cual tiene una franquicia que lo ha hecho crecer, es esta justamente, mi villano favorito, que empezó en el año 2010, posteriormente, bueno, también sacaron un spin-off de los Minions, ahí solitos ellos haciendo su película, el Lorax también la pudimos ver, Mascotas, una película que me hizo reír de principio a fin, todo el tiempo me estuve riendo, con esta película, se las recomiendo bastante, que por cierto, tengo el review por aquí, se los voy a dejar, y bueno, pues próximamente veremos la película de cómo el cringe arruinó la Navidad, estén muy, pero muy pendientes. Las voces, es muy interesante ver el cast de voces aquí en México, está el Wiri Wiri Andrés Bustamante como Gru y como Dru, quiero decirles que quienes crecimos viendo a este señor haciendo del Wiri Wiri, de Ponchito y de muchos otros personajes, bueno, es maravilloso verlo en el papel de Gru, de hecho, escuchar a Gru o a Dru es escuchar realmente a Andrés Bustamante, se apoderó completamente del papel, y yo creo que sería muy diferente ver a otro tipo de actor de doblaje haciendo esto, ¿no? Entonces lo hace perfecto, es para él el papel. Ahora también no hay que demeritar a Andrea Ligarreta, la cual hizo el papel de Lucy, la mamá que quiere, bueno, pues también ser parte de toda esta familia y de estar con Agnes y compañía. Y finalmente, bueno, pues tenemos a Jay de la Cueva como Baltasar Brack, que es el villano. La trama es muy sencilla, Gru ya no hace villanías, pertenece a una sociedad interesante de agentes secretos, pero de repente es corrido. ¿Cómo dejaste que Baltasar Brack se escapara? ¡Están despedidos! Todo genial. Así es, lo corren de la escena y le dicen también a Lucy, adiós. Entonces, tiene que buscar chamba, y en ese trayecto se encuentra nada más y nada menos con que tiene un hermano que se llama Drew. Su hermano es bastante simpático, completamente opuesto a lo gruñón que es Gru, y además tiene una cabellera larga y güerita, así es. Ya quiero conocer a mi hermano, hermano. Bueno, pues mientras estos dos se conocen, por ahí está Baltasar Brack, que es un villano de los ochentas, el cual se quedó ahí bien superchavorruco porque tenía una serie de televisión donde hacía sus fechorías de pequeño. Pero se la cancelaron y quiere vengarse de Hollywood con todos los artefactos que en ese momento existían. Así es que vamos a ver ahí una trama muy, pero muy interesante. Y bueno, pues Gru tendrá que decidir si continúa en su momento de ya no ser villano, o pasarse a la tradición familiar y seguir con ese rollo de la villanía. Te traje aquí para continuar con el negocio familiar. La villanía está en tus venas. Se gru con boobs. Aquí hay tres historias muy marcadas. Está la historia principal de Gru y de Drew, en la cual ellos se están conociendo como hermanos. Es la primera vez. Pues no se sabía absolutamente nada de esto. Su mamá no le dijo nada. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelven estos dos para llevarse bien entre altibajos. Esa es la trama principal. Posteriormente vemos la trama aparte de los Minions, donde es un tema random, igual que su película. Si tú viste la película de los Minions, bueno, pues es lo mismo, pero en pequeños pedacitos. Y yo creo que es lo mejor que pueden hacer con los Minions. Porque eso de tenerlos una hora y media o una hora veinte en una sola película, a mí me aburrió en lo particular. Pero verlos de manera random, poquito, me parece mucho más genial eso de que solo aparezcan en ciertos momentos. Los Minions son como el complemento, no como para estar solos, no pienso yo. Tengo un hermano. ¿Qué melo? ¿Chibuelo? Finalmente tenemos una tercera trama en la cual Agnes está tratando de encontrar un unicornio. Y Lucy se está adaptando a ser la nueva mamá de las tres pequeñinas. ¡Mira! ¡Un cuarto de unicornio! Una vez de uno. ¿Era esponjoso? Pero a mi esponjoso, que sentí que iba a morir. La animación está de diez. Así, tal cual. Fíjense que hay una evolución muy grande del 2010 al 2017. Illumination cada vez hace mucho mejor sus animaciones. Creo que en esta es la que mejor se han pulido. Hay otras que no se nota tanto, como en Mascotas. Pero aquí, de verdad, que le han echado muchísimas ganas. Los personajes parece que se salen de la pantalla. Y eso que no la vi en 3D. Y bueno, de repente ves como los Minions tienen sus ojitos. Como se mueven sus cabellitos. Como se mueve todo. Y me parece que en un momento dado son como reales. Y eso me gustó muchísimo. De verdad, en serio. La animación, perfecta. El soundtrack. El soundtrack está bien. Hay canciones de Michael Jackson. Hay canciones de Madonna. Algunas que recuerdan a películas del antaño. Como Flashdance y todo este rollo. Pero me parece que se fueron a lo fácil. A lo más sencillo. La manera de meterlas dentro de cada acto. No fue tan épica como me hubiera gustado. Salen más las rolas cuando está el villano. Que cuando está toda la película o las demás tramas. Entonces creo yo que faltó ahí una inmersión más grande con el soundtrack. Como lo hizo, por ejemplo, en momentos muy especiales. La película de Escuadrón Suicida. A la cual me encantó el soundtrack. Como lo metieron aún siendo canciones muy conocidas. Las voces, bueno, es de lo mejor. Bueno, definitivamente, el Whitty Whitty. Mis respetos. Ese señor. Papel que le pongan. Papel que hace perfecto, ¿no? Tal vez no me gustó mucho que Jay de la Cueva hiciera la voz del villano. El villano es muy bueno. Está muy interesante todo este rollo en el cual se viste ochenteramente. Hace Kung Fu. Y bueno, le gustan también como que cosas de los videojuegos. Y todo ese rollo ochentero. Pero Jay de la Cueva no es bueno doblando. Y se me hace muy raro. Porque siendo él parte de moderato de un grupo que empezó como una broma de los ochentas, justamente de los rockeros de ese tiempo. Y que ha sido una farsa. Pues yo dije, va a estar perfecto en esta papel. Pero desafortunadamente, pues no. El ingenio, la creatividad de los aparatos y las cosas que crean en esta película es interesante. Yo siento que aquí hay menos inventos que en otras películas. Pero hay uno en específico, a pesar del super auto que tiene miles de misiles. Y la guarida del villano y todo esto. Hay uno que destaca en especial. Y seguramente ustedes se van a dar cuenta. Y son los trajes pegajosos. Multifuncionales, pegajosos, increíbles. Definitivamente uno es blanco, otro es negro. Y bueno, pues son justamente para Gru y Dru. Les va a encantar eso. Tienen que ver. ¿Los niños se la van a pasar bien? Sí. ¿Se van a divertir mucho? Sí. Es una película para niños, pero al mismo tiempo también es una película para toda la familia. ¿Por qué razón? Porque hay referencias justamente de los años ochentas. A lo mejor el villano, a los niños les parece, órale, está padre, está loco su peinado y cómo actúa y cómo se mueve. Porque pues es todo ochentero. Pero a los más grandes les va a recordar sus tiempos sosos. En donde jugaban videojuegos y veían series de televisión. Y veían que, bueno, pues los peinados obviamente eran así, ¿no? Entonces va a recordarles a todos los chaborrucos un montón de cosas. Pero también en películas como estas hay cosas que no me gustaron. Como Chey de la Cueva, que ya se los había comentado, que no ahondan mucho en la historia de Dru. Me hubiera gustado conocer un poquito más a Dru. Realmente cuando lo conoce, Gru se apodera de todo lo que es la historia. Y bueno, pues Dru queda como en segundo lugar. Dicen que mi villano favorito uno tiene muchos mensajes muy interesantes y que a algunos los hace hasta llorar. A mí me parece que no es tan emocional esta película. Es divertida, es entretenida, pero los mensajes quedan a medias y todo se basa más en la diversión. Así es. Últimamente las películas tienden a esto, a las escenas random donde te vas a reír mucho y el mensaje lo dejan como que muy por allá, ¿no? Algo como lo que le sucedió a la era de Hielo 3, más o menos, pero no tan bajo, ¿no? Cayeron tan bajo. Y por otra parte, bueno, el mensaje de Lucy, la cual es una madre que trata de cuidar a sus nuevas niñas, pero es una madre primeriza que trata solamente de defenderlas de las cosas que les pasan afuera, como que muy karateka la señora y pues muy bicharacherra, bicharacherra. Pero creo que una madre es solamente una pequeña parte de una mamá y debieron haber mostrado cómo evolucionaba Lucy para llegar a un punto en darles un consejo mucho más grande que solo defenderlas de los peligros que se encuentran, pues obviamente, en la Tierra. Emotiva, divertida e ingeniosa y muy creativa es esta película, la cual, bueno, pues es un punto clave en toda la trilogía, es un avance muy interesante para todos los que no vieron estas películas, pues la 1 y la 2, sobre todo, no van a sentir la misma sensación, creo yo, de ver de nuevo a Gru y a Co y compañía, ¿no? Entonces creo que les va, aunque no afecta, pues es necesario sí conocer un poquito más a los personajes para que se sientan un poquito identificados, ¿no? Le voy a poner a esta película que también me parece que tiene una animación perfecta, una animación maravillosa, un 7.5. Un 7.5 a esta película de Illumination. Pero, lo importante es, ¿qué te parece a ti? ¿Crees que mi villano favorito 3 es la mejor entre la 1 y la 2 anteriores? Bueno, pues cuéntame acá en los comentarios cuál es la mejor película de mi villano favorito, o si te gustó más los Minions, pues también me gustaría saberlo. Y recuerda que aquí en mis redes sociales hablo de cine también, de videojuegos, de cómics y de muchas otras cosas en Neogénesis. Y en Conejones te hablo también de reviews que a veces no subo aquí al canal. Así es que puedes suscribirte, puedes activar la campanita y puedes seguirme para que te lleguen todos los videos, ¿ok? Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. ¡Ta, ta, 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 ta! ...en una sociedad secreta también. Y bueno, pues, de alguna manera es... ...despedido. Despedido, así es completamente. Una gran cabellera... Hollywood, por haber... ...ya, ya, calla, calla, ya, va a llover, punto. ¡Oh, Dios! No me van a dejar grabar. ¡Ya, ya, ya! Ya, no pasa nada. Ok. ¡Ya! Sentadito. Ok. Ya. ¡Joder, joder, joder!